¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y siguen las buenas noticias en relación a la lucha contra COVID-19. En esta ocasión le vamos a platicar sobre los resultados de un trabajo publicado en la revista Science, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, de lo mejorcito. El trabajo está firmado por investigadores de la Universidad Luis Maximiliano en Munich. Este trabajo involucra el estudio de una de las proteínas que forman la capside del virus. Resumiendo, muy resumidito, para no repetir 20 veces lo mismo. Los virus son cosas mucho más pequeñas que los seres vivos más pequeños. Son esencialmente ratoneras moleculares que cuando se disparan insertan de alguna manera su contenido en el interior de una célula. Son como pequeñas jeringas con una ratonera en la punta. Cuando esta ratonera se dispara, el contenido de esa jeringa es inyectado de alguna manera, hay varios mecanismos, en el interior de la célula atacada. Lo que se inyecta es un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son un tipo peculiar de sustancias químicas, una de las muchas familias de sustancias químicas diferentes que integran al mundo de la vida. Los ácidos nucleicos son moléculas que saben guardar información que sirve para controlar el comportamiento de una célula. Normalmente lo que hace el virus es indicarle a la célula que se ponga a fabricar copias del virus mismo. Y la célula se muere. Después de producir montones, miles y miles de copias, un virus agresivo puede conseguir que una célula fabrique más de 100 mil copias del mismo virus antes de que sea destruida. Normalmente cuando esto pasa, se altera el funcionamiento normal de la célula y eso hace que se dispare un proceso diferente de producción de proteínas. La célula está continuamente fabricando proteínas. Las necesita para mantenerse funcionando. Las proteínas recién fabricadas, en algunos casos se degradan solitas, en otros casos son destruidas de manera natural después de realizar una cierta función. Y hay muchos tipos de proteínas diferentes en una célula viva. Puede haber miles, decenas de miles de tipos de proteínas diferentes y de cada tipo puede haber montones de copias. Algunas de esas copias, le digo, duran mucho tiempo dentro de la célula. No hay que fabricarlas a cada rato, pero otras sí. El comportamiento normal de la célula involucra fabricar proteínas que necesita la célula para hacer su función, según el tipo de célula que se trate. Si es célula del sistema respiratorio, si es célula del sistema de defensa, si es célula del sistema nervioso. Cada célula fabrica un juego diferente de proteínas. Todas las células tienen el mismo juego de información que sirve para fabricar todas las proteínas que se necesitan en todos los tipos celulares diferentes. A lo largo del desarrollo embrionario, algunos de estos bloques de información se van cerrando. Y esto impide que algunas células fabriquen cierto tipo de proteínas. Parece que eso es lo que hace que las células se vayan diferenciando. Que pierden la capacidad de fabricar cierto tipo de proteínas y hay otras proteínas que pueden fabricar con facilidad. Como las proteínas le dan forma y funcionan a las células, el cambio en la fórmula de las proteínas, en la lista de las proteínas que puede producir una célula, hace que la célula cambie su aspecto y su funcionamiento. Cuando un virus ataca una célula, normalmente se dispara un mecanismo automático de alarma. La célula estaba fabricando sus proteínas de siempre. Pero cuando algo estorba el proceso de fabricación de proteínas, algo de manera muy directa, el ataque de un virus, se inicia la fabricación de otro tipo de proteínas, las interleucinas. Estas proteínas, perdón, los interferones. Los interferones son proteínas de alarma. Las empieza a producir la célula y esas proteínas adentro de la célula no hacen mucho. Comienzan a salirse de la célula. La célula empieza a emitir este tipo de sustancias, los interferones. Y eso llama la atención de las células del sistema inmune. Hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos. Y a ese conjunto de células que llamamos genéricamente glóbulos blancos, le llamamos también sistema inmune. No todas, pero casi todas las células del sistema inmune son glóbulos blancos. Se acercan varios tipos diferentes de glóbulos blancos a las células afectadas, atraídos por la emisión de interferones. Algunas de estas células se encargan de destruir a la célula infectada, porque una célula una vez infectada ya no tiene arreglo normalmente. Y otras células hacen un análisis forense de lo que quedó allí. Detectan la proteína que le corresponde al virus y aprenden a fabricar anticuerpos contra esas proteínas. Esto hace que muchas infecciones virales se detengan rápidamente. Al cabo de pocas horas de haberse iniciado un ataque viral, el cuerpo ya está respondiendo. Ya está generando anticuerpos que se le pegan a los virus que se encuentran en la sangre. Normalmente esto hace que los virus ya no puedan infectar a otras células. Esto para la infección. A veces las consecuencias de la infección duran días. A veces el proceso de producir suficientes anticuerpos y de tener a suficientes virus para que se acabe el problema puede durar varios días y por eso una gripita le puede durar a usted una semana o dos. Porque sus células siguen siendo afectadas por los virus que no alcanzan a ser detenidos por completo por los anticuerpos que comienza a fabricar su sistema inmune en cantidades cada vez mayores. Pero el asunto es que normalmente las infecciones virales se detienen allí. Y se detienen porque las primeras células afectadas empiezan a emitir interferón. Eso llama la atención del sistema inmune y el sistema inmune tiene chance de revisar la fórmula química de los virus y desarrollar anticuerpos. Claro que aquí estamos humanizando demasiado la explicación porque las células del sistema de defensa no analizan la fórmula química de las proteínas de los virus como lo haría un científico en el laboratorio. Pero se entiende la metáfora, ¿no? Cuando menos es lo que uno espera. Bueno, ¿qué onda con SARS-CoV-2? Pues resulta que no está usted para saberlo ni yo para contárselo. Pero una de las proteínas que forman la cápside del virus tiene una función hasta cierto punto inesperada. Recuerde que los virus son unas esferitas o unas como jeringuitas de proteína. Están huecas y adentro hay ácido nucleico. La estructura externa, la estructura hueca de proteínas se llama cápside. La cápside de un virus típico puede estar compuesta por unos pocos tipos diferentes de proteínas. El virus de la gripe, los mismos coronavirus, están compuestos, no sé, unos cuatro u ocho tipos diferentes de proteínas, cuando mucho. No encuentra usted muchas variedades de proteínas dentro de un virus. Lo que sí encuentra es que una variedad puede estar repetida muchas veces. La cápside está ensamblada con piezas de lego moleculares. Cada pieza de lego es un tipo particular de proteína. Y encontrará usted quizá unos cuatro tipos diferentes de proteínas en la cápside de los coronavirus. Una de estas proteínas es la famosa proteína de pico, que es la que le sirve para engancharse a las células que va a atacar. Y es uno de los blancos naturales para vacunas y para medicamentos. El impedir que estos ganchos moleculares se puedan enganchar a las células que van a atacar. Pero ahora resulta que hay un segundo blanco. Se sabe desde hace tiempo que algunas proteínas que forman la cápside de algunos virus, por ejemplo, los influenza virus, los responsables por la gripe común, de alguna manera bloquean, estorban la fabricación de proteínas en la célula atacada. Entre otras proteínas, se estorba la fabricación de los interferones. Entonces, la célula no puede emitir esta señal química de alarma que llama la atención del sistema inmune. Esto da chance a que la célula afectada produzca muchas copias de virus que van a parar en muchas otras células. Y como el proceso de producción de señales de alarma se encuentra parcialmente interrumpido por el virus, pasa mucho tiempo antes que el sistema inmune se entere que hay una invasión e inicie la producción de anticuerpos. Y para cuando esto ocurre, el cuerpo ya está muy afectado. Ya hay millones y millones de células afectadas. Se sabe que esto lo hace una de las proteínas de la cápside de los influenza virus. Ahora, los coronavirus, hasta hace relativamente poco, no habían sido estudiados con tanto detalle porque no producían enfermedades graves. Esto cambió a principios del siglo XXI como consecuencia de la aparición de la epidemia de SARS. Esta epidemia que afectó a China y que estuvo a punto de dispersarse por todo el planeta. Hace casi 20 años, esta epidemia llamó la atención de muchos investigadores que se pusieron a trabajar con el virus. Les costó trabajo, entre otras cosas, porque los virus son muy chiquitos. Las partículas virales de coronavirus más grandes que hay tienen como 250 micrómetros. Es decir, 250 milésimas, 250 millones y más de milímetro. Ahora sí lo dije bien. Son chiquititas. Eso por un lado. Eso complica mucho el trabajo de los científicos. Y otra cosa que complica mucho el trabajo de estos y de todos los demás científicos del mundo es que la sociedad humana encuentra mucho más dinero para estupideces que para la ciencia. Fíjese que aún ahora en plena emergencia por COVID-19, incluso en muchos de los países más avanzados del mundo, muchos científicos se quedan sin trabajo o les reducen el sueldo o algo les pasa. Cada vez que hay recortes de presupuesto, la ciencia, la ciencia, la ciencia es de lo primero a lo que le quita. Todo lo que tenga que ver con ciencia y cultura es de lo primero a lo que le tumban dinero. Muchas otras actividades verdaderamente inútiles siguen funcionando bien. La ciencia no. Es como que suicida el rollo, ¿no? Pero bueno, está pasando ahora. Pero bueno, para que no se me deprima. A pesar de los bajos presupuestos y las limitaciones, la gente que trabaja en el mundo de la ciencia es bien abusadita. Estos investigadores de la Universidad Maximiliano, Universität Ludwig Maximilians en Munich, y también investigadores de la Universidad de Ulm, el pueblo en donde nació Einstein, por cierto, Ulm, en Alemania. Estos investigadores se pusieron a trabajar con una proteína que ya había llamado la atención hace 20 años. Se llama NSP1. Cuando se empezaron a trabajar, se empezaron los trabajos en serio sobre el coronavirus como consecuencia de la epidemia de principios de siglo, de SARS, se descubrieron varias proteínas y se encontró que hay una proteína que no parece tener que ver con la estructura básica de la cápside del virus. Muchas de las proteínas que forman a un virus sirven para darle forma a la cápside. Esta proteína no. Entonces se le llamó la proteína no estructural número uno. En inglés, non-structural protein uno. Y para que suene más padre y para que no cueste tanto trabajo soltar tanto rollo, los expertos en biología molecular, en virología y en otras disciplinas, le llaman a esa proteína NSP1. Bueno, NSP1 se encontró que por algún motivo, que en aquella época no fue identificado, facilita las infecciones por SARS. Por alguna razón, la presencia de esta proteína NSP1 impide o cuando menos hace más lento el proceso de producción de interferones en la célula atacada. Entonces una célula es atacada y en lugar de empezar a producir mucho interferón para llamar rápidamente la atención del sistema inmune y que vengan a ver qué está pasando, algo pasa que la proteína NSP1 hace mucho más lento el proceso de fabricación de interferón. Para cuando la célula empieza a producir suficiente interferón para llamar la atención del sistema inmune es que ya ha producido miles y miles de copias del virus que ya están nadando por la sangre y ya están pegándose a otras células. Pasa mucho tiempo antes que el sistema inmune reaccione y cuando eso ocurre ya existen muchas células atacadas. Por eso es que los casos de SARS muchas veces se volvían graves rápidamente. La primera parte de la nota publicada en Science es que la NSP1 produce el mismo efecto en el caso de COVID-19. Bueno, pues esto está padre, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Espera, 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 para allá vamos. Todo conocimiento bien obtenido vale. Es como cada monedita que pone usted en un cochinito. Ya se lo he dicho en otras ocasiones, la única diferencia es que las monedas... Un cochinito me refiero a un alcancía, lo que pasa es que no sé si en todas partes del mundo, pero aquí en México muchas alcancías tienen forma de cochinito. Si usted pone un peso en un cochinito y se espera mucho tiempo, va agregando moneditas, se espera mucho tiempo, encuentra que sus moneditas valen sorbete por la devaluación, que siempre hay un buen pretexto para la devaluación del peso, pero siempre se devalúa. Eso no pasa con las moneditas del conocimiento. Esas moneditas de conocimiento que parecen cada una de ellas inútiles, que se van almacenando en la alcancía del conocimiento, van aumentando de valor con el paso de los años. Cuando usted rompe el cochinito de pronto resulta que esas moneditas ya le sirven para hacer algo realmente poderoso. Todo el conocimiento siempre es útil, siempre y cuando esté bien obtenido, siempre y cuando sea verificable. Es por eso que la ciencia básica se hace sin controlar el tema. Mientras obtenga usted algo de conocimiento válido sobre las partículas elementales, sobre los fósiles del precámbrico o sobre las proteínas de un X virus, su trabajo vale, vale igual. ¿Cuándo la suma de ese conocimiento va a tener aplicación útil? ¿Quién sabe? Pero júrelo que lo va a tener. Por ejemplo, si usted sabe de partículas elementales, de protones, neutrones y electrones, de pronto entiende mejor cómo funcionan los átomos y de pronto entiende mejor por qué la NSP1 hace lo que hace. Ahí le va. Esto es el descubrimiento fuerte de estos investigadores. Resulta que la proteína NSP1 estorba el funcionamiento de los ribosomas. Acuérdese cómo va el rollo de la producción de proteínas en una célula normal. En el núcleo se encuentra esta biblioteca molecular que se llama ácido desoxirribonucleico, ADN, en donde, entre otras cosas, se encuentran grabadas las instrucciones para construir muchas proteínas diferentes, lo que necesita la célula para funcionar. Cada receta molecular para fabricar una proteína se llama gene. El ADN es muy delicadito. Es una molécula que se rompe con solo verla feo. Por eso está bien guardadita en el núcleo. Y por eso nunca se lee directamente su información para fabricar proteínas. Lo que se hace es fabricar una fotocopia en una molécula más resistente y fácil de reciclar que se llama ARN mensajero. Cada ARN mensajero es una fotocopia de un gene. No de todo el ADN, sino nada más del tramito de ADN que sirve para fabricar una proteína. Eso es un gene. Bueno, ese ARN mensajero sale por uno de los poros de la membrana que rodea al núcleo de la célula, que tiene un montón de poros muy especiales, cuya funcionalidad es muy especializada, a pesar de ser tan escandalosamente pequeño. Son escandalosamente complicados esos poros moleculares. Pero otro día platicamos de ellos. El ARN mensajero sale del núcleo y entra directamente a la fábrica de proteínas de la célula, que se llama retículo endoplásmico. Es una estructura laberíntica que rodea al núcleo. Adentro de esta estructura laberíntica están estos robots moleculares, de los que hemos hablado en muchas ocasiones, que son los ribosomas. Los ribosomas se le pegan al ARN mensajero y comienzan a leerlo. Y al leerlo, lo que van leyendo les dice, a ver, en este punto vas a poner tal aminoácido, y en el siguiente punto tal otro aminoácido, tal otro, tal otro. Se van engarzando, como cuentas en un collar, puede fabricar los aminoácidos uno detrás de otro. Al igual que las palabras, las proteínas están hechas de cosas más chiquitas. Las letras moleculares de las proteínas se llaman aminoácidos. Y al igual que las letras de nuestro alfabeto, hay alrededor de una veintena de tipos de aminoácidos diferentes. Usted con alrededor de una veintena de letras puede fabricar decenas o hasta centenares de miles de palabras diferentes, desde las que no tienen significado hasta las que sí lo tienen, desde las que suenan feo hasta las que suenan bonito. Bueno, lo mismo pasa con las proteínas. Usted puede fabricar montones, millones de tipos de proteínas diferentes, simplemente engarzando distintas cadenas de aminoácidos. El ARN mensajero dice en qué orden hay que encadenar qué aminoácidos para fabricar una proteína que sirve, por ejemplo, para que las células absorban glucosa de la sangre, esa proteína se llama insulina. Y hay muchos tipos de proteínas diferentes. Bueno, lo que hace NSP1, esta proteína que va dentro del virus y que entra al interior de la célula cuando se inicia un ataque, es que se mete, si usted ve un ribosoma con un supermicroscopio electrónico, bueno, más bien con tecnologías que van más allá del microscopio electrónico, verá que es una serie de bolitas, unas grandes y otras chicas. Las proteínas chicas, bueno, los paquetitos chicos que forman los ribosomas se llaman la subunidad 40S. Otro día le platico de dónde viene el nombre, porque si no esto se hace muy largo. El asunto es que el ribosoma, a pesar de ser escandalosa, increíblemente pequeño, es increíblemente complicado. Si usted lo amplifica hasta que pueda ver los átomos individuales, ese ribosoma, que mide millonésimas de milímetro, acaba siendo del tamaño de una catedral, o más grande. Bueno, la NSP1 se mete en uno de los engranes moleculares de los ribosomas y los ribosomas ya no pueden agarrarse al ARN mensajero para empezar a leerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula es atacada? Que se comienzan a producir muchos ARN mensajeros que le dicen a la célula cómo fabricar interferón para enviar la señal hacia el exterior. Solo que con el virus viene una proteína que estorba el trabajo de los ribosomas. Los ribosomas no pueden producir interferón y no pueden avisarle al sistema inmune que la célula está enferma. Este proceso no es perfecto. No todos los ribosomas son estorbados. Algunos ribosomas siguen activos. Solo que muchos de los ribosomas que siguen activos se ponen a leer el ARN del virus, que es igualito al ARN mensajero de la célula, y lo que hacen es comenzar a fabricar copias del virus. Los pocos ribosomas que están activos, en la mayoría de los casos, se dedican a fabricar copias del virus. Solamente uno que otro por accidente alcanza a pescarse de un ARN mensajero con información para fabricar interferón. Y la célula entonces fabrica muy poco interferón, pero está fabricando montones y montones y montones de virus. Esto hace, lo que le decía hace rato, que el sistema inmune tarde mucho tiempo en darse cuenta que hay un ataque y tarde mucho tiempo en comenzar a montar una defensa. Para cuando esto ocurre, el cuerpo está lleno de virus por todos lados. Esto es lo que sucede en un ataque normal. Y esto hace que los ataques por coronavirus puedan volverse rápidamente peligrosos si el sistema inmune no es lo suficientemente ágil. Parece que si, entre otras cosas, usted tiene algún problema que debilite al sistema inmune, esto sucede, por ejemplo, cuando tiene usted diabetes, cuando tiene usted las circunstancias que facilitan la hipertensión, cuando tiene usted cáncer, cuando toma usted medicamentos que deprimen la acción del sistema inmune por otro motivo, por ejemplo, para enfrentar una enfermedad autoinmune, cuando su sistema inmune, por alguna razón, no tiene suficiente agilidad. Entonces, este mecanismo hace que se produzcan muchísimos coronavirus y se infecten muchísimas células antes que el cuerpo aprenda a fabricar suficientes anticuerpos. Y, bueno, lo que sigue es, estamos iniciando el proceso de fabricación de vacunas a gran escala. Se busca que estas vacunas produzcan anticuerpos que se le pegan a la proteína de pico del virus, que es, desde luego, una estrategia muy útil. Funciona en animales y parece que está empezando a funcionar en seres humanos, acabamos de hablar de eso. Pero si resulta que usted puede hacer una vacuna dual que no solamente bloquee a la proteína de pico, sino que también bloquee a la NSP1, o desarrolla un medicamento con anticuerpos monoclonales, ya hemos platicado de estos anticuerpos que puede usted fabricar en laboratorio y en grandes cantidades. Si usted logra desarrollar un anticuerpo monoclonal que se le pegue a NSP1, usted da la vacuna que bloquea las dos proteínas o da un medicamento que bloquea la NSP1. El virus va a poder atacar a la célula, pero al hacerlo va a disparar automáticamente la señal de alarma fuerte, porque la célula no va a dejar de fabricar interferones. Esto va a disparar rápidamente la acción del sistema inmune y eso va a acabar con la infección rápidamente. Es una segunda vía de ataque que se abre contra COVID-19, además de bloquear, bueno, no una segunda, una enésima vía de ataque contra COVID-19. Ya le encontramos otra debilidad a este virus. Y esta debilidad parece que es común a todos los coronavirus, no solamente al que causa COVID-19. Así que probablemente, y como sucede con otras estrategias de ataque, podríamos acabar con un medicamento genérico contra todos los tipos de coronavirus conocidos para las ciencias de este momento. Recuerde que Shisheng Li, la descubridora de este virus, y una viróloga muy reconocida, advirtió que existen varias docenas de coronavirus potencialmente peligrosos únicamente en los murciélagos que ella ha estudiado. Con este conocimiento, no solamente podríamos acabar con COVID-19, controlar la epidemia de COVID-19, sino además tendríamos ya lista la defensa en caso de que algún otro de esos coronavirus se saliera de donde está y empezara a atacar a los seres humanos. Podríamos quedar cubiertos contra esta epidemia y contra cualquier otra que venga por ese rincón. Y la tecnología que ha servido para desarrollar una defensa de este tipo, una defensa molecular tan precisa, tan fina, a nivel de millonésimas de milímetro, es una herramienta molecular de unas pocas millonésimas de milímetro, la tecnología que ha servido para fabricar estas herramientas moleculares nos podría permitir apuntar nuestras armas intelectuales contra otros virus que funcionan de una manera muy similar. Así que de pronto empezaríamos a contar con una tecnología general antivirus que nos podría permitir controlar muchas enfermedades virales que en la actualidad afectan a millones de personas en todo el planeta. Todo conocimiento tarde o temprano sirve de algo. El conocimiento de la NSP1, etcétera, etcétera estuvo guardado por décadas en las bibliotecas de los centros de investigación. Se llegó a considerar inútil ese conocimiento, cuando menos de poca utilidad práctica. Y ahora resulta que podría ser una de las claves para controlar el evento natural anticipable más costoso en la historia de la humanidad. Vuelvo a repetir la otra cosa que hemos dicho antes. Por no invertir a tiempo en ciencia. Un poquito de dinero en ciencia. Un poquito más de dinero para que los investigadores tengan empleos fijos y puedan dedicarse a investigar y no tengan que andar cada dos años viendo a qué universidad brincan para seguir llevando el pan a su casa. Por no hacer esto, en estos meses hemos gastado más en medio parchar las consecuencias económicas y sociales de COVID-19 que todo el dinero que se ha invertido en hacer ciencia en todos los países del mundo desde que la ciencia fue inventada por Galileo Galilei a principios del siglo XVII. Bueno, ojalá y hayamos aprendido la lección. A pesar de esas limitaciones la ciencia nos da herramientas que nos permiten contemplar la situación actual con optimismo y que nos permitirán en un futuro montar mejores defensas contra lo que hasta el momento han sido nuestros enemigos naturales más formidables. Los virus. Buenas noticias. Mientras tanto, de nuevo, yo sé que el estar encerrado mucho tiempo viendo las mismas paredes puede volverse molesto. Tenga paciencia. No se invente pretextos para no creer en lo que dicen las autoridades. Escuche a la gente que realmente sabe, cálmese y piense que las mejores mentes del planeta están detrás de usted y de su familia para protegerlos y están trabajando segundo a segundo todos los días y que van a acabar resolviendo este problema y otros más. Tenga paciencia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique Ganem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem Gracias ¡Gracias!